Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Fer Casas y en el día de hoy tenemos una nueva rotación de paletas, tenemos un nuevo videito de proyecto que bueno, nada, me van a disculpar si por ahí me ven la cara como medio así, es que estoy media pachucha, media enfermuchis pero bueno, acá estamos a full, seguimos adelante así que le vamos a meter toda la onda igual de todas maneras así que bueno, tenemos obviamente anuncios parroquiales como siempre, este esmaltado superador realmente que ya como siempre les muestro los esmaltes que estoy utilizando en estas uñas así, estoy utilizando estos que son así redonditos de Charles Limit la verdad que me encanta, sinceramente siento que esta marca de esmaltes a mi me da muchísimo resultado, sinceramente super, super recomiendo, es el tono 197, amamos, me encanta y este acá que es el brillito, que es el brillo reflectivo, es de esta marca que yo la verdad que no, ni idea pero me encanta el brillo, es el número 24 ahí creo que se ve, la verdad que me encanta, amo, o sea amor profundo por estos dos esmaltes, se los super recomiendo así que bueno, esos son los anuncios parroquiales que tenemos también tenemos el mate porque me ayuda muchísimo con mi dolor de garganta que estamos teniendo pero bueno, acá estamos, acá estamos, me tuve que lavar el pelo también de último minuto pero bueno, acá tengo mi lip oil de violeta porque los labios los tengo hecho pelota también o sea, fin de año, fin de año y el cuerpo lo sabe básicamente pero nada le tiene que estemos acá grabando esta rotación de paletas este compromiso que tomamos hace un par de meses que no recuerdo bien cuántos meses hace que estoy haciendo esta rotación, les voy a poner por pantalla qué número de rotaciones por qué no la empecé, al principio de año la empecé bastante avanzado el año así que bueno, vamos a arrancar con las paletas del mes que terminamos en el día de la fecha como siempre les digo, yo pongo cuatro paletas por mes o sea, yo nunca les explico, o a veces sí, a veces no, de qué se trata, digamos esto es así, la rotación de paletas precisamente es eso, rotación de paletas todos los meses, yo por lo menos todos los meses, recuerden que todo lo que es proyectos de distintos, distintos proyectos, distintas cosas, cada uno lo amolda a sus necesidades o lo que le parece o lo que le gusta, como quiere lo adapta a su vida, vamos a decir yo la rotación de paletas la hago todos los meses pongo cuatro paletas por mes y uso o sea, y ese mes lo divido en semanas entonces uso una semana cada paleta porque a mí así me sirve porque yo no soy de hacerme unos looks divinos entonces, nada, como no soy de hacer esas cosas entonces no mezclo tono de las paletas a veces sí, a veces lo he hecho, por ahí lo he hecho un brillito de acá lo he hecho pero son las menos lo que siempre hago es esta semana tengo esta paleta, listo, me enfoco en esa paleta la próxima semana cambio la paleta y así es una organización que a mí me sirve que se las dejo ahí por si a ustedes por si a ustedes también les sirve ahí se las dejo bien obviamente que ha habido meses de rotaciones que he utilizado todas y ha habido meses que no he utilizado todas o pocas o lo que sea pero bueno, acá seguimos rotando porque como siempre les digo yo vengo de no utilizar nada de maquillaje y este año he utilizado o sea, he sobrepasado los límites del bien de utilizar maquillaje así que yo estoy más que sobrada obviamente que me esfuerzo para lograr el objetivo que es utilizar las cuatro paletas en este caso de este proyecto pero bueno, si no se llega no se llega no pasa nada me aliento a seguir adelante a seguir rotando porque como les digo yo vengo de no utilizar nada como les he contado a lo largo de todos estos meses de proyecto de rotación de paletas quizás terminaba un año o sea, 12 meses utilizando una paleta y si la llegaba a utilizar y ni siquiera la paleta completa capaz utilizaba un tono o dos tonos de una paleta teniendo un montón más entonces que este año igual no es el último video de rotación de paletas el mes que viene en diciembre en Vlogmas mamita te lo pido ahí vamos a tener el cierre de este proyecto el balance de este proyecto pero bueno como ustedes ya saben yo no aguanto y siempre tiro algo antes pero como ustedes ya saben yo roté un montón de paletas si me siguen y si no me siguen los y las invito a seguirme a seguir conectados con este canal que bueno, no sé que se yo hago hago lo que puedo pero bueno espero que les guste si son es la primera vez que ven este video que ven un video mío básicamente los y las invito a que se queden a esta nuestra casa así que bueno como es yo estoy más que sobrada más que contenta sinceramente pero obviamente que me esfuerzo como les digo para cumplir la meta del proyecto que es utilizar las cuatro paletas entonces vamos a lo que es las cuatro paletas que me tocaron las cuatro paletas eran estas esta esperen nos vamos a mostrar por orden esta es la primer paleta que yo tenía para utilizar porque esta viene del proyecto de este es el proyecto de noviembre o de octubre que termina en noviembre este es el proyecto de octubre que termina en noviembre esta paleta salió en el puesto digamos número cuatro y que era la última semana que no utilicé en ese proyecto utilicé tres paletas y me quedó esta fuera entonces bueno era la primera para utilizar en este proyecto esta es la de L'Oreal Paris la Royal de edición limitada que la verdad que igual yo la he visto en Mercado Libre a esta paleta así que por ahí la pueden conseguir todavía yo ya les digo esta paleta es lo más hermoso que pueden llegar a comprar sinceramente sale sus buenos pesos pero les juro que vale la pena comprarla sinceramente yo anduve atrás de esta paleta por mucho tiempo por mucho tiempo hasta que la conseguí la logré conseguir y la verdad estoy muy contenta obviamente que la utilicé toda porque aparte para ir a trabajar me vino bárbaro esta paleta es todo de brilli brilli digamos básicamente tiene ese solo ese solo es un tono mate que es un lindo tono también pero les digo que me encantó creo que fue el único ah no sé lo usé lo usé lo usé lo usé todo sí 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 estoy muy contenta sinceramente con esta paleta la amo porque les juro que es preciosa ahora sí les digo obviamente que para armarte un look con esta paleta y bueno quizás necesites el apoyo de otra que tenga mates porque esto es todo brillo como les digo este solo nada más es mate pero sinceramente para mí vale cada peso que cuesta porque es preciosa unos brillos hermosos una pigmentación divina me encanta a mí esta paleta me encanta la amo no estoy para nada arrepentida de haberme la comprado y si en algún momento de la vida se me llega a terminar romper o lo que sea me la voy a volver a comprar sin pensarlo ni dudarlo porque realmente es preciosa yo con esta paleta tengo después de me voy a salvar un mate yo con esta paleta tengo el primer dimes y diretes que les voy a poner por pantalla y si no ya saben vayan a buscarlo en mi canal filmé el primer dimes y diretes y la verdad me encantó obviamente que no esperen un super look porque como ustedes saben yo no soy maquilladora hago lo que puedo pero bueno ahí más o menos se ve en acción la paleta la verdad me encanta la amo y bueno obviamente que la super utilicé toda la semana y cuando no la tenía más porque ya la había terminado la extrañé un montón porque porque es una paleta así la que yo busco para ir a trabajar todos los días o sea para mí esta paleta para ir a trabajar todos los días me soluciona la vida porque yo con el dedo taca 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 en el párpado móvil listo ya te fuiste y te queda bien porque son brillos entonces te da una luminosidad divina entonces es como divino amamos es todo lo que está bien en este planeta por lo menos lo que yo busco para ir a trabajar obviamente quizás hay gente que dice esta parece una miércoles porque no tiene sí obviamente para hacerte el look divinos entonces sí por ahí quizás necesitas algo más que brillos pero para mí para todos los días esto es la gloria sinceramente así que bueno la hemos utilizado toda la semana en el segundo lugar había salido este cuarteto de agón que es viejísimo es el tono 4 romantic mauves porque es en tonos en los tonos rosados acá la ven la verdad me encantó estos dos tonos los utilicé en el párpado móvil y estos dos de arriba que son más oscuros perdón es que me apoyo a la mesa y se me mueve el trípode y los dos tonos de arriba que son los más oscuros los utilicé con una brochita finita y me hice un delineado pero siempre así polvo polvo y me pasaba eso es lo que hice con los tonos más oscuritos con estos dos de arriba hice eso me hice delineados y con estos dos de abajo me lo aplicaba en el párpado móvil como les digo agarraba párpado móvil y a trabajar o sea así la utilicé y la utilicé también toda la semana porque la verdad que son súper lindos también estos tonos sinceramente es un cuarteto súper lindo que yo creo que puede sacar unos lucasos bárbaros con esta paleta y este de acá este tono de acá es hermoso chicos yo no les puedo explicar lo hermoso que es este tono que vos lo ves y no dice nada pero puesto en el párpado que cosa más bonita sinceramente que cosa más bonita yo no sé si en el catálogo de aún todavía siguen viniendo estos cuartetos yo sé que sí pero yo no sé si este precisamente este sigue viniendo si sigue viniendo no duden en comprarlo porque encima seguramente seguramente los han reformulado o sea la verdad que me encanta sinceramente y bueno logré utilizarlo toda la semana así que re bien lo rotamos digamos ustedes saben que hizo calor y no todo es felicidad no todo es felicidad porque me quedaron afuera estas dos paletitas estas dos paletas de este proyecto no las logré utilizar solamente utilicé dos de cuatro paletas solamente utilicé dos y estas dos me quedan para el proyecto del mes que viene ahí hacía mucho calor yo no tenía ganas de maquillarme o por ahí se me hacía tarde y no podía maquillarme entonces ya está lo dejaba y así la cosa es que utilicé solamente dos paletitas nada más de este mes así que bueno ahora les empiezo a mostrar las paletas del mes que viene o sea las que van a estar en este último mes del año no puedo creer estar diciendo esto pero es así el último mes del año y el último video que se va a que voy a grabar la actualización como ya les dije en blog más la primer paletita que tendría que haber utilizado o sea la tercer paleta del proyecto que cierra hoy pero es la primer paleta del proyecto que abre hoy es esta la de Wonderland esta es la Red Majestic que es preciosa esta paleta sinceramente me encanta ahí atrás dice todos los tonos me imagino me encanta viene con esto la paleta no tiene espejo tiene estos conejitos que se yo que es eso y los tonos de la paleta en sí son estos o sea amamos estos tonos sinceramente miren lo que son estos tonos que preciosura de paleta sinceramente sinceramente me encanta así que bueno en la primera semana tenemos esta paletita que me encanta la verdad me encanta sinceramente la segunda paleta que no pude utilizar en el proyecto que cierra y que o sea era la última paleta digamos del proyecto que cierra y es la segunda paleta del proyecto que abre es la Lime de Abón una de las casi últimos lanzamientos que fueron la verdad que me sinceramente ahí dice your power bastante medio pelo la verdad la pigmentación así viene dice y Lime y eso y los tonos de la paleta en sí vamos a mostrar así son estos tres la verdad que son lindos tonos sinceramente me gustan muchos más estos tres tonos que los de la paletita violeta yo tengo esta y la violeta que la violeta ya la utilicé en otra rotación y ahora le toco el turno a esta la verdad que espectacular a mí porque esta tiene marrón y la lila que es la violeta tiene negro y yo con los negros no voy porque me cuesta usarlos no sé cómo ponerlos entonces es como que bueno voy más con los marrones me defiendo más al ser un tono más tranqui que el negro digamos entonces bueno pero bueno la vamos a utilizar esta es en la segunda semana me encanta estas paletitas de pigmentación medio pelo tengo reseña de las dos también se las voy a dejar por acá y si no ya saben pasen por mi canal tengo reseña de estas dos y la verdad que la pigmentación medio pelo sobre todo de las protagonistas de la paleta o sea de esta paleta la protagonista es la lima y de la violeta la protagonista es la lila no violeta pero bueno y la verdad que bastante dejamos bastante que desear porque realmente no pigmenta muy bien así que bueno vamos a rotarla igual porque la tenemos en la colección y porque hay que utilizar todo lo que tenemos así que la vamos a rotar en segundo lugar la cosa es la siguiente de las paletas viejas que ya tenía en mi colección me quedaron por rotar tres o sea no llegué a rotar tres paletas nada más las otras las roté todas no lo puedo creer ¿qué pasa? de las tres que me quedaban digamos había dos que sobresalían más que son las dos que elegí esta vez no hice no hice sorteo yo como ustedes saben y si no se los comento yo todos los meses ponía en el google un sorteo de estos así aleatorios y me iban saliendo números y yo iba contando la posición de las paletas y ahí iba sacando la primera la segunda y así como me quedaban tres paletas nada más y la verdad que dos o sea de las tres dos se destacaban más entonces prioricé eso no hice sorteo como me quedaban tres nada más entonces dije bueno esta vez por ser el último mes del proyecto voy a elegir yo de las tres las dos que me gustan más así que así fue elegí las dos que me gustaron más y como las elegí las puse y así las voy a utilizar la tercera paleta que este es un ingreso al proyecto es esta que es de abón que todavía sigue saliendo la rossi days supongo que se dirá no sé ahí está atrás bueno como siempre tiene todas las situaciones esta paletita es preciosa trae también su viene así esta es de tonos pasteles y la paletita en cuestión es esta amamos esta es igual que la al nude o sea el tamaño de los pan y todo eso es igual los odet sería es igual al nude pero esta es en tonos pasteles pero aparte observen bueno la sombra del medio está medio borrado pero tenía un dibujo de una rosa divina yo creo que todavía se aprecia un poquito y miren este acá como marmoladito no la verdad que es espectacular sinceramente me encanta esta paleta o sea los tonos de esta paleta para el día a día no pueden más o sea para mí esto es lo que yo busco en una paleta por ejemplo para ir a trabajar todos los días o sea literal estas son este estilo de sombras o sea amo me encanta así que bueno esta es la tercera paleta y la cuarta y última paleta de este último proyecto de este año 2024 es la Next Level que todos amamos esto también no es muy antigua en Abom de la línea de Viva la Pink acá atrás como todas las paletitas trae todos los los nombres y ese tipo de cosas no tiene el plastiquito yo sé que lo tenía pero bueno pasaron cosas no sé qué pasó con eso y se ha perdido pero bueno esto es lo que dice que dice Express Yourself creo que es ustedes saben que yo con el inglés soy malísima y los tonos en cuestión son estos que son preciosos los tonos me encantan esos tonos así amo me encantan son tres tonos así como brilli brilli y son seis tonos mate me encantan o sea amo me encantan estos tonos sinceramente yo con esta también tengo con esa paleta tengo una reseña de toda la línea completa porque me acuerdo que en ese momento se podía comprar todo el set todo el kit que venía de la línea o sea comprabas todo no había problema bueno nada yo me compré todo y tengo reseña en el canal que también se los dejo por acá si ya saben pasen por mi canal ahí me hice un look con esta paleta que la verdad me encanta me encanta esa paleta preciosa aparte tengo los muestro los swatch de la paleta todo así que esta es la última paleta del mes así que bueno acá tenemos las cuatro paletitas que vamos a tener en este mes también nos patrocina Abón este mes ojalá pero bueno es todo 100% Abón ¿qué está esperando Abón? sinceramente para mandarme una cajita de algo porque realmente dejo mi sueldo en Abón y acá les hago propaganda gratis todos los meses en todos los videos así que Abón te estamos esperando acá hacete presente y ya aprovechaba para manguear sí y bueno nada eso es lo que tenemos por este mes por este último mes y bueno como les digo el mes que viene en Blogmas vamos a tener actualización y cierre de este proyecto por este año 2024 así que bueno nada eso es todo lo que tenía para mostrar y para decir espero que usemos los videos que me vaya bien que pueda utilizar la mayor cantidad de paletitas y como yo les digo siempre si no lo logro pues no pasa nada porque por lo menos me esforcé en usarlo y como les digo utilicé más de lo que podría haber utilizado cualquier año de los anteriores así que ya estoy feliz con lo que logré así que bueno como siempre les digo en estos videos los y las invito a que participen a que hagan algún proyecto porque si estás acá es porque te encanta el maquillaje decir la verdad y porque compras maquillaje también y tenés maquillaje ahí en el cajón muerto ahí pobrecito muerto de risa sin usarlo bien porque yo era una de esas o sea sigo sigo siendo porque sigo teniendo cosas que no uso obviamente pero bueno por eso estoy con los proyectos entonces como les digo los y las invito a buscar busquen en Pinterest o busquen en Google o busquen en YouTube proyectos hay un montón de proyectos de un montón de cosas y como les digo cada uno lo amolda a su vida a su día a día a sus necesidades a lo que necesita gastar terminar o usar o rotar lo que sea pero les digo que les juro y les digo que es un cambio de vida a morir se los súper recomiendo porque se sienten re bien cuando vos empezás a rotar el maquillaje cuando lo empezás a utilizar cuando ves esto te gusta esto no te gusta porque también te ayuda a eso a ver qué acabados te gustan qué acabados no qué tonos y entonces yo se los súper 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 recomiendo a los proyectos así que los y las invito a hacerlo que anoten lo que van haciendo depende del proyecto que elijan y obviamente se puede incorporar en el proyecto lo que ustedes quieran o sea yo en mis proyectos incluyo lo que ven pero cada uno puede incluir perfumes cremas shampoos jabones lo que sea que tengan en su casa que no lo pueden terminar lo incluyen no hay problema por eso así que bueno nada hasta acá llegó este video espero que les haya gustado que les sirva que los aliente y les dé ganas de hacer algo algún proyecto y bueno nosotros nos encontramos en el próximo video espero que estén muy bien y les mando muchos besos adiós adiós Gracias.